La colita, mueve la salita, si se da una vueltecita Se abandona en la cita, se levanta bien, así es porque salga Y vamos a hacerlo una limpa, vamos Y un ver, me deja la patita, me deja la colita Mueve la salita, si se da una vueltecita Se abandona en la cita, se levanta bien, así es porque salga ¡Muy bien! ¡Al palma se ríga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!